Este dato es muy relevante porque en el anterior proceso del retiro del 10% se detectaron 17 sitios web fraudulentos que estaban preparados, listos para quedarse con el dinero de quienes retiraran los fondos desde las AFPs. Ante el inminente inicio de un nuevo proceso, las autoridades realizaron varias recomendaciones para evitar robos y estafas. Ponga atención a la nota que resume estas recomendaciones junto a Pablo Abarza. Este era el panorama afuera de las sucursales bancarias y de las AFP durante el retiro del primer 10%. Filas eternas y desconocimiento eran parte de la vivencia de miles de personas a lo largo del país, situación que se podría repetir cuando estamos a solo horas de un nuevo proceso de solicitud de retiro. Pero la aglomeración es una cosa, otras son los posibles delitos que puedan ocurrir y que ya se originaron en el primer periodo. Lo ideal sería averiguar antes, pero no hacerlo inmediatamente, sino que averiguar la información que hay disponible y no caer en problemas. Me asesoré, sí, por mis hijos, porque yo soy muy hábil en las redes. Bueno, mi hijo me asesora como mi hijo es contador, contador o editor, así que él me asesora los trámites y me asesora más porque yo en tecnología no me manejo mucho ni un poquito. Sin embargo, las autoridades se preparan para posibles delitos que puedan ocurrir durante este proceso, sobre todo luego que en agosto se detectaran portales o páginas web en las que se podía obtener la información de un afiliado y así quedarse con el dinero retirado. En el mes de julio y agosto de este año nosotros monitoreamos más de 50 sitios web en que solo dos de ellos correspondían a las instituciones que estaban a cargo del pago del 10% y 17 de ellos resultaron ser fraudulentos. Por eso es importante saber a cuál AFP está afiliado. Luego de esto ingresar a la página web oficial y no a través de buscadores que pueden enviar a la persona a sitios fraudulentos. Todas las personas antes de ingresar a una página o a un sitio relacionado con las AFP tienen que ver la dirección web ya que si esta tiene un punto o tiene una letra diferente pueden ingresar a otro sitio donde pueden obtener sus datos. Yo creo que los delincuentes lo que más van a querer por cualquier medio es tratar de sacar información o de la clave única o de por ejemplo el número de serie del carnet. Ya que son datos que hoy en día son muy valiosos que podrían permitir que un estafador ocupe esa información para sacar el 10% a nombre del mismo. La otra preocupación delictual es la de los asaltos que puedan ocurrir luego que la gente retire el dinero desde una sucursal pagadora. Esta joven trabajadora de Puente Alto fue una de las víctimas en el primer retiro. Por eso ahora hará las cosas de otra forma. Voy a hacer todo por el celular, la platita en la tarjetita y de ahí se hacen los traspasos para la misma libreta. Se puede hacer ahora por el celular y tratando de no andar con tanto efectivo sino 10 mil pesos, 5 mil pesos es lo que uno ha traído porque aquí de verdad que está súper malo. Recomendaciones que pueden ser claves al momento de realizar el trámite para retirar su dinero. Si tiene dudas para el trámite por internet, pida ayuda y evite las aglomeraciones de gente a fin de no caer en la mira de bandas que ya se están preparando para buscar posibles víctimas en este segundo retiro del 10%.